Mi amor es una mujer, una religión que habita en mi corazón Si algo no puede salirme, oh, vengan los ángeles de amor Mi amor es una mujer, si piensas que estoy loco y en esta razón Con un amor como el buen amor, con su tribu Y de mi vida lo ha dado, voy a abrirme a mí Yo me pillo en mi camino y me hago en mi corazón Y de mi vida, si una mujer me da más servicio Porque fue que me puse el mismo beso, vengan los ángeles de amor Mi corazón Mi amor es una mujer, si piensas que estoy loco y en esta razón ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!